Bien, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre el Free Cash Flow o flujo de efectivo libre de una empresa. El Free Cash Flow o flujo de efectivo libre es una medida financiera crucial que los inversores utilizan para evaluar la salud financiera de una empresa. Es también que proporciona información esencial sobre la cantidad de efectivo que una empresa genera después de cubrir su gasto operativo y sus necesidades de inversión. Comprender este indicador es esencial para tomar decisión informada en el mundo de la inversión. ¿Qué es el Free Cash Flow? El Free Cash Flow representa la cantidad de efectivo disponible para los inversores después de que la empresa haya cubierto sus gastos operativos y sus inversiones en activos. Se calcula restando los gastos de capital y las inversiones de capital de los ingresos operativos. En términos simples, este indicador muestra cuánto dinero está disponible para distribuir a los accionistas, pagar deuda o invertir en nuevos proyectos. ¿Por qué es importante para los inversores? Pues bien, el Free Cash Flow es importante porque proporciona una imagen precisa de la salud financiera de una empresa en comparación con otras métricas. Mientras que las ganancias pueden estar sujetas a manipulaciones contables, el Free Cash Flow se basa en flujos de efectivo reales, lo que lo convierte en una métrica confiable para evaluar la solidez de una empresa. ¿En qué situaciones debemos usar el Free Cash Flow? Pues bien, primero, para evaluar la capacidad de generar efectivo de una compañía. Un Free Cash Flow positivo indica que la empresa genera más efectivo del que gasta en operaciones y proyectos de inversión. Esto sugiere que la empresa es financieramente sólida y tiene la capacidad de enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Segundo, para el análisis de inversiones futuras, pues un Free Cash Flow positivo puede indicar que la empresa tiene recursos para invertir en proyectos de crecimiento sin depender en exceso de la financiación externa. Mientras que un Free Cash Flow negativo puede indicar la necesidad de un financiamiento adicional por medio de otras fuentes. Y tercero, para conocer el pago de dividendos y reducción de deuda. El Free Cash Flow permite a las empresas pagar dividendos a los accionistas y reducir dinero de los excesos. Un alto Free Cash Flow brinda flexibilidad financiera para recompensar a los accionistas y mejorar la salud financiera en general. ¿Cómo podemos usar este indicador? Pues bien, vamos a ver un ejemplo. Si la empresa A y la empresa B tienen ganancias similares para la empresa A y no un Free Cash Flow más alto. Debido a una gestión eficiente de su gasto sin una menor inversión de capital, los inversores pueden considerar a la empresa A como una opción más atractiva. Esto se debe a que la empresa A tiene más efectivo disponible para distribuir o reinvertir. Lo que sugiere una mayor estabilidad financiera. Bien, en resumen, el Free Cash Flow es una herramienta valiosa para valorar la salud financiera de una empresa y su capacidad para generar efectivo real. Ayuda a los inversores a comprender cómo una empresa gestiona sus recursos y su enfoque en el crecimiento sostenible. Free Cash Flow, junto con otras métricas y el contexto de la industria, los inversores pueden tomar decisiones más informadas y respaldadas por datos al elegir sus inversiones. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos.